Les quiero agradecer a todos que se han venido hoy, a Rodolfo, a Leo, a los compañeros, a todos. Digo, qué importante abrir unidades básicas en un distrito como Malvinas, ¿no? Que donde hay un señor feudal que gobierna hace 20 años. ¿Se escucha atrás? ¿Sí? Este señor feudal que cree que es dueño de la vida de la gente. Yo tengo una anécdota bastante fea. Nosotros vinimos con Bruno hace dos años, de esos años y pico, al velorio, al entierro de un compañero, que creo que era enfermero, ¿no? Había un problema ahí con la municipalidad. Me acuerdo que ese día vinieron unos compañeros más grandes, que eran padres de compañeros de 14, 15 años, de secundario, y nos dijeron, nos sentábamos a charlar un rato, querían hablar, ya que tenían miedo porque sus chicas y sus chicos, eran 7, 8 chicos, que militaban en el colegio secundario, tenían miedo que militaran. Nosotros dijimos que tienen toda la razón. La verdad que tenía razón. Es un distrito grave. Por eso, Rodolfo y Leo, un ejemplo de cómo se construye el poder popular en un distrito donde hay un señor feudal, que además se crea una especie de dragón. Y un montón de boludos dicen, no se puede pelear al dragón con un escarbadiente. No, al dragón este se lo pelea con militancia, se lo pelea con compañeros, se los pelea con lealtad, se los pelea con muchísima solidaridad, se los pelea abriendo locales, abriéndonos en los alcoholos de Madrid. Y se los pelea en las universidades y en los colegios secundarios, sin arriesgar a nuestros compañeros más chicos, que hay que protegerlos, porque por eso somos peronistas. El peronismo nació para proteger a los más desvalidos, a los pobres, a los que sufren y a los que están en situación de riesgo. Esa concepción hay que aplicarla también a la construcción de la organización. Bueno, digo, un orgullo que hoy abramos, como bien decía Rodolfo, hay que abrir más unidades básicas. Nosotros en Malvinas tenemos que abrir más unidades básicas, tenemos que laburar más en los secundarios y hay que laburar muchísimo más en la universidad. Nosotros tenemos que hacer muchísima fuerza, porque este es un distrito que hay que democratizarlo, hay que ponerle poder popular para que esté al servicio de la gente. Yo digo, nosotros tenemos algunas cosas resuelto. Tenemos resuelto nuestra lealtad y nuestro amor profundo por la patria. Tenemos resuelta nuestro profundo amor por el general Perón y Eva Perón. Tenemos profundamente resuelta nuestra memoria por Néstor y los 36.000 y los 30.000 compañeros desaparecidos. Tenemos resuelta también la voluntad que nos conduce la compañera Cristina Fernández. Eso lo tenemos resuelto. Ayer Cristina puso, nuestra conducción, puso un satélite del Arsatuno en el aire. El hombre que gobierna, el señor Fudal que gobierna acá, su conducción, dijo por Twitter, si es que sigue siendo su conducción, creo que eso es decir, que poníamos heladera hacia el aire. Sergio Massa dijo esa pelotudez. O sea, nosotros luchamos por la soberanía espacial porque la Argentina no dependa de los satélites que son de Clarín y este estúpido dice que ponemos heladera hacia el aire. Estos tipos trabajan para que la Argentina solo produzca soja, trigo y vacas para que se siga enriqueciendo la oligarquía terrateniente, que la Argentina no se industrialice, que el 40% de los argentinos no tenga trabajo, que los salarios sean de miseria. Esto es lo que quiere la oposición y el que gobierna este distrito. Como decía don Leopoldo Marechal, para frasearle y cambiarle la frase, la patria es una herida que ya tiene bautismo. El bautismo fue Juan Perón, Eva Perón, el fraco Néstor y Cristina. Tenemos patria. Y es un orgullo abrir una herida básica que lleve el nombre de este gigante de las letras, un gigante bien pero bien claro, como era don Leopoldo Marechal. Por eso también, en homenaje a él, nuestro frente universitario se llama Megafón, por su libro Megafón o la guerra. Que algún otro que se hacía llamar Georgi jamás hubiera escrito semejante obra. O no mi amiga Juli, estamos de acuerdo. Muy bien. Felicitaciones. Hay que seguir abriendo unidades básicas, hay que recuperar este distrito para el proyecto nacional y hay que prepararse porque Cristina es nuestra jefa y no es nuestra jefa porque nosotros seamos unos salames que digan, no sé, a ver hoy... No, no, no. Nosotros somos peronistas porque esa es la identidad política de la clase trabajadora. Porque los más humildes son peronistas. Por eso somos peronistas. ¿Por qué no podemos hacer política en contra de los intereses de nuestro pueblo? Nuestro pueblo es peronista, lo fue a partir del 17 de octubre y va a seguir siendo peronista porque solo el peronismo y su doctrina, no alguno que ponga la marchita, porque por eso ya pasamos en una época, pone la marchita y desindustrializa, construye desocupación, más colonia, se arrodilla frente a los yanquis. Nosotros bancamos a Cristina porque como el flaco en Mar del Plata se le clavó a Bush, Cristina se le clava a este morochito. Y en la cara dice lo que tiene que decir. Y dice muchísimo y se la banca con los fondos buitres y los aliados nativos acá. Mauricio Macri, la pitoniza Carrió, que siempre, ¿viste? La tarotista de la muerte. Digo, se la banca contra ellos, contra los radicales que no entienden nada. Hay algunos que sí, los que el hijo de Raúl Ricardo fue con el Colorado, ahora va a ir con Macri, no sabemos qué sé yo. Bueno, ese gran balde, como dijo el gordo de la nata, no lo digo yo, ese gran balde de materia fecal, es lo que... Ay, se arrodilla frente a Griesa. Nosotros bancamos a Cristina porque es la que hace lo que nosotros siempre soñamos. Hace lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Por eso, Cristina, es nuestra conducción. Por eso hay que seguir abriendo unidades básicas y feliz día de la lealtad, compañeros.